Hola a todos máquinas y maquinotes y bienvenidos un día más a mi canal y bueno aquí seguimos con Pokémon Negro 2, nos quedamos en la ruta 11 si mal no recuerdo, como veis he cazado a Stardew, ahí tenéis, de objeto le he puesto brazo al firme para que le vayan subiendo las características un poco más de lo que suele ser de lo normal y bueno, os dije que a lo mejor a Growlithe y más Neton lo evolucionaremos en este episodio y por lo menos uno va a evolucionar que va a ser Growlithe porque como ya sabéis estoy grabando estos vídeos en internet todavía y he cogido wifi por el portátil de mi hermana y lo he mirado y he visto que ya a partir del siguiente nivel ya no aprende ninguno más, no aprende ningún movimiento más así que a mitad del episodio más o menos, sí, mitad del episodio le evolucionaremos y Magneton pues según vea así se me cruza el cable también, así que bueno vamos a seguir para adelante, tenía Stardew primero que os enseñé las estadísticas que no os las he enseñado, ahí veis, rollo burbuja, surf que se lo enseño yo y Girobola que lo aprendió en el 30, lo que hace en el 29 y lo he subido de niveles, nada, muy poco y bueno, el resto como veis igual así que vamos a cambiar y como veis Roseli ha subido bastante de nivel, es que lo he estado subiendo y a ver, venga, si no, vamos a dejar a Stardew para que coja experiencia a Roseli le he estado subiendo bastante de nivel, pues si al paso me da la vena y se queda en el equipo porque en un principio dije que se iba a quedar en el equipo, pero luego decidí que lo iba a cambiar por otro, no lo sé al final no se caería, bueno, en Molga, vale, vamos a sacar a Brawlyth pero no tardaré mucho ya en tener internet, seguramente que lo contrate con Ono, los 50M de Ono, seguramente vale, no le va a matar sé que hay bastante gente que lo tiene con Ono y no tienen queja ninguna eso me ha animado también muchísimo a contratar con ellos vamos a cambiar a Stardew otra vez y llegamos a Brawlyth, que como habéis visto, bueno, como sabéis tiene Fado y la Altaria es tipo dragón vale si nos sale bien la jugada, pues Stardew sube de nivel y Brawlyth también lancha dragón vamos a ver el Fado me hago aliento, espero que no nos paralice vale ahí estamos pues no, sube de nivel Brawlyth ahí lo tenéis y Stardew también sube de nivel bueno, pues ya está vamos a seguir para adelante vamos a poner Zauri eh, he detectado algo por ahí aquí que a ver C favoritos ah, vale, esto es un carta de favoritos carta favoritos o algo así vale pues nada, esto es una patata aquí no hay nada o sea que por lo que estoy viendo he estado bien arriba o bien abajo a ver la fuerza de la cascada sobre mi cuerpo me fortalece de a mí pase lo que pase no me retiraré bueno vamos a ver que tiene esta y vamos a sacar a Magneton y como repito no tardará mucho en evolucionar como ya sabéis creo que sabéis eh Magneton evoluciona a Magneton subiéndole un nivel en la un nivel en la cueva electro roca para los que no lo sepáis me imagino que la gran mayoría lo sepáis uff mucho pupa eso vale palpito vale ese es tipo tierra y tipo agua así que tenemos que salvar a Roselia porque no podemos combatirlo con un poco más y para que se voy a Broly si va a sacar a Stardew bueno chaval que liao lasus que son los lasus que hay por las mañanas que no se va a dar no se va a dar la jugada vale vale si voy a bajar la precisión ahí está me voy a recuperar casi toda la vida vale tenía que haber sido pastario pero bueno esos puntos de experiencia nos va a regalar el conocimiento de tu fuerza vaya pera si vale vamos para adelante eh ostras otro que tenemos aquí pues nada este también también lo dejaremos para un episodio especial aquí tengo surf pero puedo ir a por esa pokeball que no estoy pues nada si puedo chicos haré un episodio especial cazando a este que se ha agregado si me entran los dos en el episodio eh pues los meteré dentro los dos juntos y si no pues por aquí me ha señalado si y si no pues haré uno cada uno vale espero que no se agreguen más que si no al final voy a tener que hacer tres vídeos extra o o más de tres porque con con la cantidad de legendarios que tiene que haber en el juego ya con la cantidad de legendarios que tiene que haber no me imagino cuántos vídeos esta tendré que hacer bueno ahora parece que ya estamos en Ciudad Caolín ¿no? sí Ciudad Caolín anda mira tenemos aquí a Iris hace tiempo que no nos veíamos desde Ciudad Porcelana ¿no? ¿has venido por un casual a retar a mi abuelo? sí así es es así es el líder de gimnasio de Ciudad Caolín es mi abuel Lirio aunque realmente no nos unen lazos de sangre ah sí el gimnasio está por allí quizá no fuera mala idea que explorar la ruta 9 antes de retar a Lirio por cierto parece que tu equipo Pokémon te tiene bastante respeto aún estando dentro de las Pokéball se perciben sentimientos de alegría bueno que tengas éxito ¿ya? vale ya puedo bueno tú que que moderna ¿no? es la ciudad a ver qué hay aquí complemento nada 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 a ver qué dice caja de cagalo bueno mejor que te den fosos a que no te den nada a ver este que se cuenta tú fuiste parte del equipo Plasta otro que también era del equipo Plasta vale vámonos aquí no hay nada vale a ver por aquí tú me cuentas nada nada vale este pueblo he visto parece que es el gimnasio sí es el gimnasio a ver aquí qué nos dicen bola humo vale ya tengo otra o sea que ya tengo dos nada nada uuuh cuánta gente ah no nada y nada vámonos de aquí a ver ya lo sé que se va a hacer un poco rollete pero es que quiero ver todo lo que hay aquí vale nada galvantura lol qué pasa ha sido tú la que le has dicho no no quiero de verdad de verdad hacéis eso solo sí madre os aburrís eh pero amazo bueno vámonos a ver por aquí no se puede ir a ver aquí nada 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 joder esto está lleno de timpor tú no no lo tengo no lo tengo vale vámonos tú qué dices hablan de n nada tú no me evites tú nada y tú nada tampoco a ver aquí dentro del centro de pokémon ¿deis algo o no? no dan nada ah y tú me tienes que dar una insignia que sí exacto extra terrestres vale pues aquí no dan nada más y este me cuenta luego no no me cuenta nada y por aquí imagino que se irá vale a otra ruta tú ah vale deja de comer anda vale ¿esto qué es? son combates calvos salvos scrap vale vamos a cambiarlo vamos a sacar a crobat un golpe crítico para no variar vale vamos a seguir para a ver que hay un motorista hola hola ¿qué quieres pasar por aquí dices? pues antes me pagas el peaje que te voy a pagar el qué el peaje madre pine 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 what que he dicho? pine water pa pa un yard como sea no sé esto los nombres hay algunos nombres que son inoptables cuchillada nada mal mío se lo lleva por delante perfecto otro menos a ver ¿esto qué es? velozball velozball mejor dicho combate dual ya no sé que me queda el de abajo ahora voy pero como he visto la pokeball ahí hostia vaya dos dos elementos buenos además vale a ver si me da tiempo le puedo dar a drapio antes de que me haga cocodrail algún ataque tipo tierra o algo vamos a cambiar a lucaren uff bueno venga vale sí lucaren sé que es peligroso sacar al bucario pero bueno huestos chicas ahora lo lanzas tienes que haberlo lanzado antes ah no que era el principio del combate ah te jodas excavar no excavar no palmea crocodile sí bueno lo he dicho bien es como en inglés o sea bueno con inglés hice cocodrail o crocodile no cocodrail se dice en inglés bueno como ya sabéis mis idas de olla fuera de lugar pantalla luz pues giro bola porque para la mierda que hace y precisamente estar jubilento no es así y las garras bueno no importa ahí estamos ala ala lona a ver hay algo más por aquí sí hay una pokeball ahí y por aquí vale está bloqueado nada nada y por aquí no podré pasar me imagino tendré que ganar la liga va a poder pasar por ahí me imagino más ps y tú que ahí estamos jaja a mí no me gana nadie a velocidad e impetu a velocidad no lo sé pero en impetu me parece a mí que no vaya chico me ha surgido un problema me ha surgido un problema se me apaga la pantalla es que hay buenas veces que se desajusta el cable de atrás esperar un momento que lo intenta ajustar si no cortaré hasta que no 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 Bueno, ya está chicos, ya lo he robado. Queda... la pantalla está de vez en cuando... da un poco de guerra porque el cable de atrás no es el suyo. A ver... Growlithe... Hay que entrenarle bien a Growlithe para el gimnasio. El único ataque que tenemos que es efectivo contra él. El tipo de dragones enfado, así que... tenemos que tener bien entrenar a Growlithe. Ahí estamos. Vale... Abajo me ha visto... he visto ver algo... He visto ver algo... Muy bien, Ricardo. He visto ver algo... Vale, por aquí... ¡Ey! Mira lo que hay ahí. Lo acabo de ver. Un Nautino... Un 37. Vamos a ver si podemos hacerle... Vaya hombre... Vaya hombre... A ver si le podemos hacer la 3-14 y reducirnos la evasión hasta que no nos ataque. Ahí, ya está sin efecto. Bien. Son tres veces lo que... lo que puedo hacer reducción, así que... ya no puedo hacer más. Ah, que encima me curas. Gracias, gracias. Gracias hombre por curarme. Por si acaso... No estoy más o menos blindado. Ya veis el canteo total, que es reducción. Pero un canteo absoluto. Estando en... cuatro niveles menos. Seguro... Vaya, ese sí nos ha ganado. Hombre, alguno nos tendrá que dar, me imagino. Si no, malo. Bien. Como veis... Los puntacos que se ha ganado Stardew. Ahí estamos. Recuperación, chicos, lo tendré que... se lo tendré que volver a enseñar con el... con el recuerda... el que recuerda movimientos. Que le das una escama a corazón y a cambio el recuerda movimiento. Lo tendré que hacer con ese que está... en qué ciudad está. No me acuerdo, pero si puedo lo voy a hacer ahora, en este episodio. Para que veáis dónde está y todo eso. Vamos a ver qué tiene este. Calvoisro. Crocorot. Crocorot. Me lo pondré a enfrentar a él si tuviera un poco más de nivel. Pero todavía es demasiado pronto. Vale. Si, en tu か. Colocamos a Lucario. Claroassusto. Palmeo. Un poco social. Eh. Nada de nada. Vale. Este fue el más fuerte de Sir entra de Chabot. Cualizo se mostraba. ¿Pabias своим heADero mínimo no es un primer unfamiliar¿? Vamos a ir por aquí, que creo que está en la Pokegal, y aquí había una entrada, y eso, si más no recuerdo esa entrada, esa cueva, en el Pokémon negro o en el blanco 1, estaba abierta. O sea, que pita, vale, nos está marcando un objeto por ahí, ah, aquí está, G siniestra, G más siniestra será, vale, por aquí no podemos ir, aquí sí, por aquí, por aquí, y en la última, un chino, un chino, bueno, que voy a huir, ah, que no puedo, encima, encima no puedo huir, ¿sabes? Pues, te lo has ganado, por no dejarme huir, te lo has ganado, macho, por no dejarme huir, así de simple, ala, a él me deja huir, y las cosas se hubiesen ido mejor, ala, para otra vez me dejas, bueno, lo primero de todo, chicos, vamos a evolucionar a Growlithe, que os dije que lo iba a hacer a la mitad del episodio, y no sé ya si llevaré la mitad o cuánto, ala, evolución de Growlithe, ahí lo tenéis, un Pokémon que va a ser de los buenos buenos, fijaros que guapo, como, me encanta, como sale, que guapo, con las rayas negras y naranja, wow, está guapísimo, bueno, pues vamos a ver las estadísticas para que las veáis, de vida 153, agüita, con la vida que tiene ya, y ahí tenéis las estadísticas, una burrada, ataque 126, defensa 101, muy buena defensa, claro, en cambio de defensa especial pues es poca, ataque especial 104, en el 46, que eso hay que repetirlo, en el 46, defensa especial 81, y que eso es lo único malo que tiene, pero bueno, le meteremos un brazal de esos que, que le sube solamente la defensa especial, cuando le tenga, claro, y velocidad 106, Pokémon muy muy bueno, que va a ser muy importante para nuestro equipo, porque lleva triturar, lleva enfado, que son ataques que en un momento dado te pueden venir de lujo, así que, vamos a recuperar, y nos vamos a ciudad, es que no me acuerdo la ciudad cual es, bueno, si no ya recuperamos allí, vale, vamos a hacer vuelo, y nos vamos a ciudad mayólica, no era, a Fallenza, eso, a ciudad Fallenza, y ahora nos vamos para abajo, está lloviendo, ahora nos vamos para aquí abajo, aquí está, y el hombre que recuerda los movimientos es este, de aquí, bueno, en caso de mujer, ¿quieres que recuerde algún Pokémon en movimiento? Sí, ¿qué Pokémon? Pues, Stardew, y ahora vais a ver, como aquí abajo tiene recuperación, se lo aprenderé, ¿por cuál? Pues por pantalla luz seguramente, giro bola, así, recuperación, y se lo vamos a quitar, por rayo burbuja, no, o sí, pantalla luz, no, pantalla luz, ahí, reducción no se lo voy a quitar, porque puede ser, de momento puede ser útil todavía, y bueno chicos, pues así es como se recuerdan los movimientos, con Stardew o con quien sea, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que lo votéis con like y fab, y nada, nos vemos en la próxima, adiós.